Ya me encargo yo, comandante. Prometo que solo voy a divertirme en su justa medida. Vale, todo tuyo. Hola, Avengers. La comandante Hill se sentía mal por haberme apartado del último viaje para eliminar al nuevo clon de Taskmaster. Esta vez se lo ha pensado mejor. ¿Empezamos? Permitidme que lo llame Anthony Masters de ahora en adelante. Ese cabeza hueca formaba parte de mi equipo encubierto cuando decidió convertirse en mercenario. Aquel día murieron muchas buenas personas. Quiero recordarle que tiene las manos manchadas de sangre. Sí, lo siento. La misión. Jarvis, ¿algún enemigo en la zona? Una pequeña patrulla delante. Una guardia preliminar de la base del clon. Vamos a saludarles para que no nos fastidien la sorpresa. ¡Podemos con ellos! ¡No paran de venir! Los enemigos están cerca. ¡Podemos hacerlo! ¡Adiós! ¡Pues sí, que muero! ¡Ahí están! ¡Suscríbete al canal! ¡Otrax! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¿Queréis ver todas mis armas? ¡Vale! ¡Vas a morder el polvo! ¡Voy para allá! Agente Morales, aunque dispongo del informe, tengo curiosidad por saber lo que pasó entre usted y el señor Masters desde su punto de vista. Estábamos investigando a un traficante de armas en Nigeria. S.H.I.E.L.D. creía que había conseguido acceso a tecnología alienígena. La información parecía buena. Resultó ser demasiado buena. Masters trabajaba para el traficante. Le entregó nuestras armas y armaduras de S.H.I.E.L.D. Ahí están los guardias. Que no se interpongan en vuestro camino. ¡Esos son muchos malos! F.I.E.L.D. F.I.L.D. 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 Uno menos. Puede que los cuente. A ver si superamos a todos los que murieron por culpa de Masters. Dos. 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 ¡Buenos enfermos! ¡Policía! ¡Esto es una pasada! Y tres. Nos vamos acercando. Cuatro con ese. Gracias, Jarvis. ¡Buenos enfermos! ¡Buenos enfermos! ¡Buenos enfermos! ¡Buenos enfermos! Creía que me sentiría mejor. Quizá lo haga cuando la misión haya terminado. Sí, tal vez. Adentro. No quiero meterle prisa. Agente Morales... ¡Buenos enfermos! ¡Buenos enfermos! ¡Buenos enfermos! ¡Buenos enfermos! ¡Buenos enfermos! ¡Buenos enfermos! Y ya está. ¡Buenos enfermos! ¡Buenos enfermos! a ti. Avengers, tenéis que encontrarlo. Vale, vamos a darnos un respiro. ¡No tan rápido! ¡Maldita sea! ¡Pasad sobre ellos! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Aplausos! 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 ¡Cuidado con los ojos! ¡Vente, ¿te parece? ¡Yo me lo vencería! ¡A lo abatido! ¡Aplausos! ¡Ale agradezco la ayuda! Avengers tienen un ascensor justo delante. Debería llevarlos hasta Taskmaster. Agente Morales. Estoy bien. ¿Estás segura? No. Pero acabaré con esto. Estoy aquí para ayudarla en todo cuanto pueda. Gracias. Y lo siento, Avengers. No pensé que fuera a afectarme tanto. Recupera la comunicación, Jarvis. Me gustaría escucharlo. Entendido. Me encanta cuando S.H.I.E.L.D. envía a los Avengers a arreglar sus desaguisados. Como si pudiera encantarte algo. No vales nada. Sí, tal vez. Pero los Avengers sí. Acabad con él. ¡S.H.I.E.L.D.! ¡No! 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 El futuro nos pertenece. ¡Fuego! ¡Quierta batida! ¡Tan correcto! ¡Te cubro! ¡Vuelvo al combate! ¡Te debo una! ¡Fuera luces! ¡Sí! ¿Queréis ver todas mis armas? ¡Vale! Te puedes ahorrar los aplausos para después. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Son míos! ¡Oh, oh! ¡No me va muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Es una herida superficial! ¡Gracias! Vale. Necesitaría un minuto. ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nada ha caído! ¡Han abatido a la niña! ¡Te agradezco la ayuda! ¡Muchas gracias! ¡Aquí estoy en apuro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí estáisクiénero! ¡Gracias! ¡Atres! ¡Oh, oh! ¡No me va muy bien! ¡Oh, oh! ¡Han abatido a la niña! ¡Gracias! ¿No se suponía que tendría que sentirme mejor ahora, Jarvis? Me temo que todo cuanto sé sobre la pena es clínico. No he recuperado a ninguno de los que perdí. Pero lo habéis hecho bien, Avengers. Da igual lo que crea mi corazón. Avengers, soy Gil. Lo siento, pero Morales necesitaba enfrentarse a esto. Seguro que la próxima vez estará mejor. Y la que venga después. Espero que sepáis que no solo ayudáis a los inhumanos. Gil ya sufrió mucho antes de Ley Day.